¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, cuarto episodio en esta ocasión, avanzamos por el barco y llegamos a la zona del casino, un sitio en el que tienes que hacer algunos pequeños puzles para poder seguir avanzando. Y más tarde veremos a una vieja conocida, digamos entre comillas, como es Rachel Mutante, o Muta Rachel, como he decidido llamarla yo, que es el personaje femenino que veíamos morir al principio del juego. En el primer episodio, de hecho, veíamos cómo se la cargaban unos usis de estos, unos bichos de los que salen por el barco. Así que nada, nos enfrentaremos con ella y demás cositas. Y por mi parte, poco más, os dejo con este nuevo episodio de Resident Evil Revelations y en la descripción ya sabéis que vais a tener cositas interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Así que nada, por aquí os dejo con el episodio 4 de Resident Evil Revelations. Vale, pues aquí estamos, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a examinarlo primero, como de costumbre. A ver si hubiese por aquí algo, alguna huellita o algo. Estoy viendo bastante munición por ahí, ¿eh? Vale. Dame munición del rifle, dame esta granada, dame estos cartuchos. Esto se puede explorar. También ha destruido este sistema de comunicación. Vale. Aquí hay una nota. Procedimientos de seguridad. Como esta nave se vio involucrada en un accidente anteriormente, se han introducido estándares de seguridad más allá de lo indicado en la Ley de Seguridad Marítima. Toda la tripulación debe leer y estudiar este manual para estar preparado en caso de emergencia. 1. El Queen Senovia tiene dos generadores de energía únicos. Si el generador principal falla, el secundario de la bodega compensa la pérdida y suministra energía operativa a todo el barco. 2. Este barco contiene mamparos verticales y horizontales que en caso de inundación desvían el agua. En caso de emergencia, los mamparos pueden operarse mediante el sistema de control de la bodega. Este sistema seguirá operando aún después de sufrir daños mínimos. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Más cartuchos. Bien. Vale. Ahora me tengo que ir... Pues la verdad es que no me acuerdo. Ahora me marcarán algo, supongo. Vamos a ver. Vamos a ver... Si se abre. ¡Joder! Es lo que gira el timón. Ahí. ¿Qué me das? Me das la llave del ancla. Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta. Voy a pegar dos tiros. ¡Paño, paño, paño! ¿Te callas? A ver... No encuentro a mi compañera Rachel. Maldita sea. ¡Oh! No encuentras a tu compañera Rachel, ¿eh? ¿Qué habrá sido de ella? ¿Ya? ¿Te callas? ¿Ya? ¿Ya? Vale. Eres muy pesado, tío. No sé si habrá algo por aquí. Esta llave... Creo que había más de una puerta para esta llave incluso. Creo que hay una puerta... ¿No deberíamos buscar a esta tal Rachel? Podremos hacerlo. Una vez devolvamos la llave. Estoy pensando, ¿eh? Porque... Yo creo... Que no sé si por aquí o por alguna zona me dejé una puerta del ancla. Sé dónde tengo que ir, pero no recuerdo... A ver un segundo. Me voy a ir para aquí atrás. Yo creo que no. Yo creo que me va a tocar bajar otra vez. Pero voy a echar un vistazo aquí. Porque no sé por qué me suena que por aquí había una puerta para... Para la llave del ancla. Me quiere sonar, ¿eh? A ver. Vamos a hacer la prueba. A ver qué me encuentro. Buah. Esta es una de estas que tardan 20 años en abrirse. Y luego para nada. Porque ya verás como por aquí no va a ser donde estaba la puerta. Ya lo verás. Me ha puesto algo y no lo pierdo. Uy, lo que tarda esto en abrirse. De verdad, ¿eh? Esto es lo de la piscina, creo. Esto es lo de la... Sí. ¡Ay! ¡Sus muertos! ¿Este bicho qué? ¡Dios! ¡Suelta, suelta! ¡Aparta, aparta! ¿Le podía haber disparado o algo? Vamos, ponte de pie, Jill. Oye, pues... A ver si es que va a ser por aquí. Porque estos bichos no estaban la otra vez tan activos. Anda, una planta. De regalo para mí. Para mi body. Si le pego un tiro a este, ¿qué pasa? ¿Bajará o algo? No. No hace nada. Vale, vale. Pues nada. Cuidado que por aquí había más. Ahora ya me da cosa que alguno de estos se levante. A ver. Nada. Nada, nada, nada. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me marcas? ¿Qué me marcas? Ah, que los puedo volver a escanear. ¡Ah! Se va a levantar alguien. No, ¿verdad? Vamos, si no se levanta nadie, mucho mejor, claro. A ver, que eche un vistazo aquí. No, aquí es que no había nada más. Míralo. Y al agua no creo que me deje tirarme. La verdad que tengo serias dudas. ¡Ah, sí que me deja! A ver. Lucear. ¡Logro! Chapuzón. Nada en la piscina del solarium. Ajá. Ah, mira. Y balas. De magnum, chaval. ¿Dónde estará la magnum, tío? Espera, espera. Respira un segundo. ¿Hay algo por aquí por el medio? ¿Dónde está la movida esta? No. A ver, que no me haga la picha un lío. Espérate. ¿Esto qué es? ¿Por dónde he venido? Sí, esto es por dónde he venido. Vale, pues vamos para abajo otra vez. Qué poco me gustan los niveles acuáticos en cualquier juego, ¿eh? Es que sean el que sea. Espera, espera, espera. Que por aquí hay un bujerito también. A ver. ¿Esto a dónde lleva? ¿Dónde estoy? Estoy al otro lado, macho. Vale, dame un segundo. Voy a meterme aquí donde había... ¿Dónde era? Aquí, aquí. Que quiero mirar estas escaleras. A ver, porque esta zona me parece más pequeñita. Voy a mirar primero por aquí. A ver si hubiese algo. Yo qué sé. Joder. Mira el trampolín. ¿Qué voy a saltar o algo? Vale, escaneamos al bichico este. Parker, ¿qué te cuentas, señor? ¿Qué tal lo llevas? Yo muy mal, la verdad. Esto de matar bichos extraños... Anda, mira, una huella. Joder. ¿Y hay munición de rifle? Ay, moral para la ametralladora. ¿El rifle lo puedo recargar? Oh, qué pena. Tengo ahí tres balas que no... Venga, salta. Vamos. Y ahora... Vamos a irnos... No, por aquí no. Por favor. Vamos a irnos por esta. No sé. Igual me estoy dejando algo atrás, ¿eh? Puede ser. No lo descartemos del todo. A ver. Cuidado. A ver si puedo chequear algo. Esto. Muy bien. Eh. Ah, vale. Esto es lo mismo. Me cuenta aquí la misma movida, la misma historia. Y esto, ¿qué es? Más cartuchos. Anda, mira. Hay una pieza de mejora. Bueno, de personalización, que lo llaman. Vale. ¡Anda! Personalización ilegales. Oh. Eso tiene que ser potente. Eso... Eso... A ver si me encuentro... ¡Hala! Pero todo lo que hay aquí, chaval. Flipas. Buah. Dame... Dame granadas. Pero ya. Y de esto también. Esto luego mola porque los atrae a los bichos. Y aquí tenemos del rifle, pero... Ahí se van a quedar. Y más cartuchos, tío. ¿What? Espérate. Recarga la escopeta. Ah, va a tope ya. Ah, que va a tope ya. Y no hay nada más por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí podemos chequear esto también. Anda, y me da un 100% de lujo. Vale, pues... No sé. Esto se va a tener que quedar aquí. Todos estos objetos. Porque voy... Voy a tope, jefe de equipo. Así que... Nos vamos. Vale, pues he hecho bien en venir aquí, macho. Porque no había nada más. Ha estado bien, ha estado bien. Luego me tengo que acordar de mirar a ver qué es eso que me han dado. Algo bueno, seguro. Algo buenito, seguro. A ver. Para allá no hay nada más, ¿verdad? Pues vámonos para acá. Este se va a levantar. No. Vaya, hombre. ¿Cómo que no he encontrado? Tonto de los huevos. Venga, va. Vamos para allá. Bueno. Hala. Lo que tarda en abrirse, macho. Vamos a irnos a la planta baja, yo que sé, macho. Y de ahí tiramos a buscar otras puertas. Seguro que algo me he dejado por ahí. Lo que pasa es que, claro, no recuerdo bien qué puerta me había dejado. La verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Abre aquí. Y ahora tengo que bajar por ahí. Por la plaza central. Anda, si hay aquí una mierda de estas. A ver. Vamos a comprobar. Cargador largo 2. Disparo cargado 1. A ver, un segundo. ¿Esto para qué? Mejora la capacidad en un 40%. Puedes disparar un tiro cargado manteniendo pulsado el botón. Oh, sí. Pónselo por aquí. La cadencia. ¿Qué le debería poner? Igual el cargador largo a la escopeta. Mejor. Así. Y ahora puedo llevar más cartuchos. A ver. Bueno, puedo llevar 6. Tampoco es el santo crial esto, pero bueno. Y es por aquí detrás. Ah, tengo que avanzar por ahí. Espérate. Vamos a echar un vistazo para allá, Parker. La tarjeta, macho. ¿Dónde estará la tarjeta? Que mira que me dejé cosas sin abrir, tío. Y por aquí no sé si había una puerta. Es que no me acuerdo bien. Pero me quiere sonar que había una puerta para la ancla. Para la llave del ancla. Y a ver. Un tiro cargado este. Joder. Esa, esa puerta. Esa puerta. Esa puerta de ahí. Mira, aquí hay bichos. A ver. Mira, qué guapo. Con la boca y todo. Ole. Guapísimo el bicho, sí. Vamos a ver. Esta puerta ahora mismo la abro. Sabía yo que me había dejado algo, coño. Sabía yo. Oye, no bajes de ahí, eh. No seas pesado. No hay nada por abajo. No tiene pinta. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Oh. Munición de pistola y de rifle. Munición de Magnum. Ahí va. No puedo coger más, tío. Qué putada. Eh. Anda, mira. Unas piezas. Bien, bien. No habrá por aquí una huella. Joder, pues tampoco te creas que hay mucho en la habitación. Esta, eh. Cinco balas de Magnum que tengo que dejar ahí. ¿Cuántas llevo? Diez son las que puedes llevar. Y esto es el morral que he cogido antes. Pues nada, me voy a ir entonces. A ver, ¿el rifle lo puedo recargar? No. Pues nada, Parker, vámonos. Que aquí no hay nada más. Ha sido rápida la visita. El bicho este. Se queda ahí el tonto, los huevos. Mira, aquí hay balas de pistola. Dame, dame. Estoy ahora mismo un poco escaso, la verdad. Un poquito escaso. Eh. Vale, vale. Bien, bien. Ahora sí que me vienen bien. Vamos a ver. Creo que esto me lleva también a... Eh, me saldrá. A la zona esta tan grande. Creo, eh. Sí. Vale, vale, vale. Bien. Bien, 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 bien. Ahora bajamos y ya sí que nos vamos. Me tenía que haber metido por aquí primero, coño. Y no había dado toda esa vuelta que he gastado 27.000 balas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, oye? Es lo que hay, supongo. Y es por aquí detrás. A ver si pillo la tarjeta de una puñetera vez, macho. Y esto abre esto, efectivamente. Muy bien. Muy pero que muy bien, sí señor. Joder, estas puertas, macho. ¡Of! ¡Qué rabia me pueden dar! ¡Venga, va! ¿Tú te crees? ¡Venga, sigue! ¡Oh! ¡Milagro! Se abrió. A ver qué hay por aquí. Por aquí nada. Y por aquí, por donde las escaleras... Nada. El casino, tío. No hay electricidad. Y ahí hay algo brillando. Morral de pistola. Ajá. O sea, ahora en vez de 50 balas, ¿cuántas voy a poder llevar? ¿Esto lo puedo hacer algo? No. Anda, una huella. De lujo. Joder, llevo la mitad ya, eh. Poca broma. Llevo 15. ¡Logro! Huellas de la tragedia. Escanea 15 huellas de mano ocultas. Muy bien, macho. Estupendo. ¡Qué señor! Las encontraré todas en esta partida. La verdad es que lo dudo, pero yo qué sé. Dame esta planta. Algo por aquí. Joder. Muy vacío todo, ¿no? Montones de nada, como siempre. ¿Esto qué es? Fichas. Yo no quiero jugar ahora. No hay tiempo para jugar. Al póker. Vale. Vamos a ver. Por ahí he bajado. Tenemos por aquí una puerta. A ver. No se abre. Muy bien. Pues entonces subimos por aquí. No queda más remedio. ¡Uy! Joder, qué susto me ha dado. Oye, ¿por qué han puesto justamente el objeto ahí en medio? En fin. No sé, un poco extraño, ¿no? A ver, ¿qué tiene? Munición de magnum. Una bala tiene ahí. Qué cabrones son. Puedo usar el fusible para restablecer la corriente. Es fusible. Ah, vale. Pues ya está. Restablecía. Uy, los peces. Uy, los peces que mal me huelen a mí los peces, ¿eh? Y aquí es donde... Tienen casinos y cosas así. Sí, sí. Mira, a las pruebas me remito. Creo que había que hacer aquí una movida con unas monedas o algo así. Eh, un libro. A ver. Informe del personal del casino. Al fin he hallado el modo de puentear la seguridad en la sala VIP. La sala está reservada para los ricachones y siempre he querido saber que se cuece ahí. Es fácil. Solo hay que dar monedas a la chica del casino junto a la puerta y puedes eludir cualquier medida de seguridad. Hay que dar con el peso preciso. 107 gramos. Un pequeño precio por acceder a la sala VIP. Muy bien. ¿Y estos peces? Estos peces... Mira dónde hay una moneda. ¿Cómo la cojo? No puedo. Pulsar el botón. Creo que hay que pulsarlo por huevos, pero... No me da confianza. A ver. Necesito una moneda. Joder. Tío. Voy a tener que darle al botón por huevos. Porque aquello no se va a abrir. A ver. Vamos a hacer la prueba antes de nada. No. Sabía yo. Bueno. Podemosle al botón para que salgan los peces. Qué cabrones son. ¡Hala! Y el pescado gigante. A ver. Un regalo de nuestro amigo del máster. Cuidado, cuidado. Vale. Por lo menos son blanditos. No son muy duros. ¡Ay! Hijo de puta. Me tuvo que dar alguno. Espérate. Cuidado, cuidado. ¡Olé! Jill. Dos cojones, Jill. Muy bien. ¡Daneale! No, este no. Corre. Vale, vale. Escaneado, escaneado. Lo que no entiendo es cómo que este tío le está pegando tiros con la escopeta y no se mueren, tronco. Oh. Ha sonado algo. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Lo verás tú, porque yo no, macho. ¿Qué ves? ¿Dónde lo ves? ¿Cuándo lo ves? Anda. Que me ha dejado una moneda, un bichico de estos. Vale, 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 vale. A ver. ¿Con esto puedo lograr más monedas? Supongo. Si no tuviera algo así en casa. Moneda insertada. A ver. ¿Y qué me das? ¿Me das algo? ¿Siempre sale lo mismo? Ah, no. Toma, el premio gordo. Colección de monedas. Ya basta. ¡Ah! No seas ludópata. Te lo están diciendo... Te lo están diciendo de una forma un poquito especial, pero que no seas ludópata, vaya. No hay nada, ¿verdad? ¿Ahora que está la luz? No. Pues, yo qué sé. La puerta hemos dicho que no se puede abrir. Habrá que hacer lo de la mujer esta con las monedas. Vamos a probar. A ver. Vamos a ver. A ver. Munición de Magnum. No, pero yo lo que quiero es... A ver. Ah, vale. Que le tengo que dar a la puerta. Vale, vale. O ahora me deja. ¿No? ¿Cómo es para poner... ¿Qué? ¿No me debería dejar... Poner aquí las monedas? A ver. Eh, ahora me había marcado algo. Coño. Se vuelve loco esto. Porque están ahí las balas de Magnum, tío. A ver. No puedo... No puedo descartar una puta bala. A ver. ¿Qué va? Es increíble, macho. Ahí. Joder. Hay que poner 107. 103. 112. 109. Ah. 105. Ahí está. 107. ¡Hala! Abierto. Menos mal. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Más cartuchos. ¿Puedo recargar? No. Un papelico. A ver. Una nota escrita a mano. Querido amigo, lo siento, pero no tengo otra opción. Aunque ahora mismo duermen, podrían despertar en cualquier momento. Esta es mi oportunidad. El mero hecho de pensar en esas cosas me pone los pelos de punta. Sus horribles cuerpos no pueden pertenecer a este mundo. El hedor, los órganos en descomposición y esos chillidos tienen que venir del propio infierno. No puedo parar de temblar. Cuidado, esas cosas enganchadas en las paredes son sus huevos. No quiero abandonaros, pero no tengo otra opción. Mi familia me necesita. Rezaré por vosotros. Muy bien. Muy bien, macho. Yo que sé. ¿Qué quieres que te cuente? A ver. ¿Algo por aquí? Ahí hay algo. Vale. Lo dejamos escaneadito. Ah, mira. Tenemos baúl y todo. Qué buen servicio. A ver. ¿Nada más? ¿Una huella o algo? No. ¿Y esto qué es? Ah, otras piezas. Vale. A ver. De cerca uno. Crítico uno. Esto. Mejora el ratio de golpes críticos y la potencia de fuego aumenta si la distancia al objetivo es inferior a 4 metros. Esta se la debería poner a la escopeta y el crítico se lo vamos a poner al rifle. A ver. A ver. Cadencia de tiro no sé qué. A ver la escopeta que tiene. Cadencia de tiro. Mejora la potencia y capacidad. Se lo vamos a cambiar por lo de cerca. Y ahora el cargador largo se lo voy a poner al rifle, por ejemplo. Ahí está. Y ahora la escopeta de cerca revienta. A ver. A ver, a ver. La carga máxima del 30%. Claro. Es lo ideal. Ponérselo a la escopeta como es la que más se usa de cerca. Venga, va. Vámonos. Por aquí. Oh. Espérate. Nada. A ver. Si hubiese algo por ahí. Una huellita. Para mí, no. Uy, qué zona. Uy, qué zona. Esto me da a mí... Esto me va a dar mucha rabia. No sé por qué lo intuyo. Bueno. Ahí. ¿Algo más? Otro capullo aquí. Pues venga, escaneale. Yo qué sé. Nada más, ¿no? Vale, vámonos. Por aquí, señorita Jill. Por favores. Venga, va. Rapidez, por favor. Vamos. A ver. Bueno, por aquí no estoy escaneando, pero dudo que haya nada, la verdad. Así que vámonos. Oh, no. Esta zona creo que era un poquito... Un poquito asquerosa. Me suena, ¿eh? El elevador. Joder, y se va directamente. Qué prisa tiene este hombre, ¿eh? Várgame Dios. Pues nada, tú quédate ahí. Mira, aquí hay unas piezas para empezar. Pues esta es para mí. Ala. Parker, es que tú tienes una prisa, tío. Ah, esto se abre. Hostia, ¿y esto a dónde lleva? A ver. Ah. Amigo. Es que te has adelantado mucho, tío. Espérate. Un segundo. Que mire bien por aquí. He venido por ahí. Y aquí está este señor en el elevador esperando. Como siempre, tengo que hacer yo el trabajo sucio. Pues venga. Vamos a hacerlo, va. Ahora tenía que coger este ascensor. Si no me equivoco. Ah, mira. Tengo que abrirlo de ahí, coño. Vale, vale. Que sí. A ver. Vamos, Jill. Vamos. Por favores. A ver. Esto ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Eh. Vale, así. ¿Y ahora esta aquí abajo? Ah, no. Ah, sí, coño. Estaba concentradísimo. Vámonos. ¿Y aquí dentro del ascensor habrá algo? Lo dudo. Mucho, además. ¿Y esto dónde llevaba, macho? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. ¡Hostia! ¿Su compañera estaba en la sentina? Mira dónde estoy. Sí, yo sé dónde está. Quien quiera que tenga la llave. Tenemos que encontrarla. Sí, yo sé dónde está. ¿Qué se me ocurre dónde está? Yo lo sé. Por aquí no creo que haya nada más, ¿verdad? Sí. Espero que no fuera ella. No, pues espéralo porque sí que era ella. La verdad. Una bala de pistola, tronco. ¡Qué ruina! Venga, va. Paso hasta irme a la otra puerta. O sea, voy a mirar lo que toca y ya está. A ver. Hueco. Por aquí es que no sé si habrá cositas nuevas. Lo dudo, pero yo qué sé. ¡Hostias! Y ahora estoy solito. Toma, tiro. Corre, corre. Sal cagando, hostias. Que me ataca. A ver, a ver. Y eso no le ha dado lío. ¿Muerto? Muertísimo. Ala, que te den. Bueno, ¿me dejas pasar o qué? A ver. Por aquí, por donde ha salido él, ¿habrá algo? No, no aparece, ¿no? Eso está chapado también. Por aquí nada. Por aquí nada tampoco. Y las taquillas no creo que tengan nada esta vez, ¿verdad? No. Vale, vale. Había una puerta del ancla por aquí, creo. Sí, sí que la había. Lo que pasa que, claro. A ver, ahora sí la encuentro. Que esa va a ser otra movida. ¡Ay, qué susto! Inventario lleno. Pues me cago en tu puta madre. Tomar un regalo, chavales. Ala. ¡Ah, que está vivo! Ya no. Ya no lo está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Esto tendrá algo? No. Mucho fantasear eso ya, eh. Demasiado, diría yo. Hmm. A ver. Vale. La puerta esa creo que estaba yendo por aquí. Estoy prácticamente convencido. ¿Esto qué es? Pistolita. Escucho a alguien cantar. Y me está dando un poco de miedo, la verdad. ¿Algo más? No. Hola. ¿Alguien que me quiera dar un beso? No doy besos, eh. Yo aviso. ¿Quién es donde estaba Chris? ¿Puedo entrar? Hombre, pues debería poder, ¿no? ¡Ay, qué susto! Cuidado, cuidado. No, hombre. He ido directamente ahí. Y... ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¡Hostias! Demasiado encerrados, eh. Desgraciado. A ver. Anda, una huella. De lujo. Pues está viniendo, señorita Jill. Ya llegará. Algún año. Hierba verde. Joder. A ver. Instrucciones misteriosas. Parece un mensaje. Es esencial que realicemos nuestra misión lo más rápido posible tras abordar el Queen Senovia. Los dos blancos estarán aquí, estarán pronto aquí, pero no deben comprometer la misión. Toma las medidas apropiadas, no reacciones de forma exagerada. Asegurar la sala. Encuentra la sala más accesible de la zona de tripulación y asegúrala. Podría haber actividad Bow en el barco. Actúa con precaución extrema en todo momento. Materiales. El material de espionaje que recibiste se debe usar para sembrar la confusión entre el enemigo. Sigue las instrucciones para distribuirlo por la sala. Después abandona la sala de inmediato, sin dejar rastro de tu presencia. El fin principal de la misión es engañar al enemigo, por lo que hay que actuar de forma rápida y sigilosa. El objetivo no debe verte. No dispares o te enfrentes a él. Tu preocupación principal debe ser ocultarte. Déjame a mí todo lo demás. Vale. No. Vale, coño. Ya lo he leído antes. Vámonos, vámonos. Su puta madre, que sale de ahí de repente el bicho, macho. Qué cabrón. ¿Habrá algo ahí abajo? No, no hay nada, no. Vale. Hostia, pues llevo ¿cuántas? ¿16 huellas? Joder. Quedan, quedan pocas, ¿eh? Menos de la mitad, macho. Ni tan mal. Por aquí creo que estaba la puerta que yo digo. Me quiere sonar. ¡Oh! Y un capullo también. Toma tiro. ¡Qué desgraciado, chaval! Espérate, espérate. Muérete, hombre, muérete. Hazme el favor. ¡Qué pesado! Ah, ahí no hay nada. Me creía que iba a haber algo también. Y por aquí tampoco. Cuidado aquí. Cuidado aquí, que creo que encima mí hay algo. Ah, no. A ver. Nada por ahí. ¿Por aquí hay algo? No. ¿Algún señor por aquí? No, ¿verdad? Mejor. Esto está vacío. Cosa que es normal porque ya la revisé en su momento. Me cago en Dios. ¡Qué susto me ha dado! Espera, 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 espera. ¡Ah! Cúrate, cúrate. Cúrate. A ver si sale alguno más por aquí. Ah, solo sales tú. ¿Muerta? ¡Qué va, macho! Es dura, ¿eh? Oh, fuck. Dios. Pero muy dura. ¡Ay, que me he quedado sin balas! Uf, uf. Espera, 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 espera. ¡Hala! Vete a cagar, macho. ¡Qué manera de chupar balas, tío! Impresionante. No hay nada por aquí, ¿verdad? No. No. Nada, pero nada de nada. Hostia, si ahora creo que va a salirme Rachel. Lo suyo es tener la Magnum. Pero no la tengo. Aquí es donde yo decía que iba a haber cosas. Míralo. A ver. Por aquí nada. Y nada por ahí tampoco. Vale, tenemos... Munición de ametralladora. Más munición de ametralladora. Una hierbecita. Una granada. Y esto... ¡Anda! ¡Oh! Cambiar el arma. Espera, espera. Un segundo. Voy a hacer una cosa. Vale, que sí, que sí. Vamos a dejar aquí la pistolica. Vale. Coge esto. La MP5. Muy bien. A ver. ¿Hay algo por aquí antes de nada? No, no hay nada más. Vale. Vamos a ver. Vamos a modificarla. Cadencia de tiro no se la puedo poner. Mejora la detención en un 100%. Vale. Vamos a ponerle esto. Voy a... Ehm... Quitarle... ¿Qué le quito? A ver. Esto... De estas no vale ninguna. Y esta... Mejora la potencia un 10%. Se la voy a quitar. Sí. Se la voy a quitar. Ehm... Y el rifle... Mejora la potencia. A ver. En un 10% y en un 20%. Le voy a poner la del 20% yo creo. Sí. Le voy a poner la del 20%. Vamos a quitarle esta. Le vamos a poner la del 10%. Y ahora la ametralladora. Le vamos a poner esta. Para que haga un poquitín más de daño. Las ametralladoras no suelen ser muy potentes. Con lo cual eso me va a venir de lujo. ¡Hala! Pues me llevo un arma más de regalo. Muchas gracias. No habrá una huella por aquí escondida que no la veo, ¿verdad? No. Y ahora nos va a salir Rachel y me gustaría... Acabar con ella. De fuera llega una corriente de aire fresco. Anda, sí. ¡Bueno! Te encontré, ha dicho. La muy penca. Hostia, qué mal rollo da la tía, ¿eh? Vale. A ver si me da muchas granadas o algo. Necesito granadas. Por favor. Por favor. No sé cuántas tengo. A lo mejor tengo bastantes. Hierba verde, vale. Esa para luego por si acaso. Voy a intentar matar a la... A la desgracía esta. ¿Qué pasa? Vale. Por aquí nada. No está. De acuerdo. Era por aquí. Sí, sí. Era por aquí, pero que yo creo que no está, ¿eh? O igual sí. Está ahí tirada en el suelo. De momento. Y se tiene que levantar. A ver. Equípate el señuelo este. Vale. No está la desgracía. Sabía yo que no estaba. Vamos recuperando munición de pistola. Que no está nada mal. Y me ha dejado una notita de regalito. Para mí. Para mi body. A ver. No se sabe quién dejó esta nota. Me obligaron a hacer esta misión. Yo no quería venir aquí por un trabajo en el que me podían matar. En cualquier caso, fase 1 completada. Tengo la llave del elevador de carga. Ya puedo acceder a la bodega. Este barco se usó como base de operaciones para el ataque terrorista contra Terragrigia hace un año. Allí en la cubierta de proa el avión empleado para extender el virus. Encontrarlo fue bueno. Ser atacado por sorpresa por un monstruo horrible fue malo. Supe que la misión sería una mierda en cuanto la acepté. Creo que me va a explotar la cabeza. Ya he perdido un ojo. Me cuesta ver. Me siento como una mierda. Los brazos también están raros. Tengo el brazo derecho abierto en dos. Sangre por todas partes. Me veo los huesos. Necesito un médico ya. Nota ininteligible por la sangre. Vale. Mira quién está ahí. Te encontré. Qué graciosa eres. Espérate, no te vayas. Ven. Ven, ven. Jill, ¿qué pasa? Encontré al objetivo. Pero es una zombie. Uy, sí. Siempre pasa lo mismo. Sobre todo una zombie. ¿Dónde está? A ver si tiene pelotas. Rachel. Ay, que esta no es Rachel. Pero ¿dónde coño estás? Y es que la oigo, pero no la veo. Ay, que viene, que viene. Espera, 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 espera. A ver si la... Mierda. ¡A la escaneada! Toma, otra. No sé si le habré hecho algo. Muere, muere. Te duele. Ven aquí, ven. Que te va a doler más. Ven. Haca de puta, ¿de dónde vas? ¿Dónde coño se va? Sí, sí. ¿Me quedan granadas? No. Lo que pasa... Que ¿cómo coño sé de dónde va a salir esta tía? Oh, fuck. Espérate, espérate. Tengo un regalo para ti. Te ha picao, ¿eh? Te ha picao, ¿a que sí? Fenómeno. Vale, por lo menos la hemos escaneado. Está por aquí. Tiene que estar por aquí. Creo. Me ha parecido escucharla. ¿Rachel? Estás por aquí. Cuidado, cuidado. Esta no es Rachel. Espérate, espérate. He gastado todas las granadas. No sé si las he gastado bien. Este rifle hace pupa, ¿eh? Este rifle pilla bien y hace pupa, macho. A ver. ¿Dónde estás? ¡Se va la muy desgraciada! ¡Ah! A veces he gustado pegarle otro tirito. ¿Sale? ¿Dónde estás, Rachel? ¿Dónde? Es increíble que se convirtiera tan rápido. ¿Dónde coño está? El virus es más potente de lo que pasa. ¡Que viene, que viene! Ven, ven. No te vayas, ven. Ven. Que te gusta mucho huir, hija de puta. Te va a pegar unos escopetacillos también. Si acabas con ella antes de que llegue a la cafetería o no sé qué cosa, te dan un logro. Pero esto me temo que tiene que ser para la siguiente partida. Porque yo creo que ahora es muy difícil acabar con ella. ¿Qué dices? ¡Hostias! ¡Quita, quita! ¡Aparta, aparta! ¡Uyú! Ya se va. ¡Ahí va! Déjame pasar. ¡Ah, qué mal! La podía haber dado ahí, macho. Vale, dame una hierba. Anda, que falta me hace. Y tú mueres. Me podía haber ido, en verdad. ¿Sale por aquí? No. Me va a salir en la cafetería. Y el logro es cargártela antes de que llegue a la cafetería. Bueno. Espérate, espérate. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Desgracia! Joder, es dura, eh. Es dura de pelota, macho. ¡Quita, hombre! Cambia la escopeta. ¿Mueres? Es que es muy dura, tío. Es impresionante. ¡Oh, oh! No he recargado, mierda. ¡Hala! ¡Muertísima! ¡Joder, chaval! Estoy sufriendo, eh, ahora mismo. La Virgen. Escanea por aquí, escanea por allí. Llave del elevador. ¡Joder! ¡Coño! Estáos quietos ya, hostia. Ve a la sentina. O sea, ahora tenemos que ir a donde la movida esa. Donde el ascensor que se subió este señor tan rápido. Vale, pues nos tenemos que ir, eh... Parkersito. No es mal que has venido, macho. Te has decidido. Me estás viendo solipandi y te suda los huevos. Básicamente. A ver. ¿Qué ha sonado? ¿Qué? ¿Sigue por ahí? ¿Qué está sonando? Sigue por ahí la tía. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué quieres? ¿Más plomo? Pues te meto más plomo, eh. Aunque no tengo ni una granada, macho. Ahí está la putada, tío. Pero bueno. A ver. ¿Dónde coño estás? Si quieres más guerra, dímelo, eh. Estás por aquí. Otra vez. Rachel. Se ha ido, la hija puta. Pero igual es que te tiene que salir luego. Nada, nada. Me voy, me voy. Ya saldrá, si quiere. La nueva partida plus. Buah. Que tendría una Magnum, seguramente. La voy a poner fina filipina. La voy a poner. Se va a comer todas las balitas de Magnum. Le voy a poner el daño al máximo y todo. Ya verás. Va a flipar. Venga, vámonos, Parker. Mi compañero aún no ha llegado. Pues porque es un puto lento, la verdad. ¿Significará que Beltro también engañó a la FBC? No lo sé. Tal vez se limiten a usar a quienes puedan. Ahora deberíamos preocuparnos por poner este barco en marcha. Pues vale. Oye, he gastado balas ahí, eh. He gastado balas. Que flipas. Pero a muerte, macho. ¿Esto qué es? Ah, para meter la llave, vale. Metemos la llave y nos vamos. ¡Hala! Para abajo. Y sale un videíto. A ver qué pasa en el videíto. He escuchado algo. He escuchado algo. Oh, no me digas que hay que aguantar aquí. O algo así. Adelante. Vamos de cabeza al infierno. Sí, sí. Tieto la pinta, eh. Ah, mira. Episodio superado. Retorno a una pesadilla fin. Muy bien. Oye, pues no se ha dado tan mal, eh. A ver, una A en precisión. Bueno, 44 minutos. Hostia. Flipas. Vale. Una A, si es que lo sabía. ¡Oh! Escanea 15 huellas de mano oculta. PSG 1 para campaña. ¡Oh! Ya tengo rifle. Ya tengo rifle. Sí, señor. Vamos a guardar, va. Guardemos, pues. Muy bien. Vamos a ver que nos encontramos en el siguiente nivel. Ah, coño. El Preview Lee. Sí, esto ya lo había visto. La Rachel, que es muy maja, ¿no? La Rachel, que es muy maja, ¿no la ves? Envíe un equipo al aeropuerto Balcóidenmach y busque algo relacionado con este barco. Enviaré a Queen y a Keith. Yo, yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta. Ah, en contra de todo lo que podáis sobre Deltro. Los cabrones, los del Veltros. ¿Sabes? Episodio 5. Secretos descubiertos. Muy bien. Ah, bueno. Mira qué nivel es ahora, tío. La nieve y demás. Aquí, Jackass. Estamos en el aeropuerto Balcóidenmach. Jackass. Sportball, buen trabajo. Explorad los alrededores y seguid. Con la misión. Entonces, ¿cómo quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra. Haced lo que creáis mejor. Muy bien. Aquí meten dos personajes random, porque sí. Que luego no se les vuelve a ver, ni se sabe de ellos, ni nada. En ninguna entrega, quiero decir. No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Y vamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros. ¿Verdad, Grinder? Grinder. Anda, que el nombrecito también. No pasa nada. Tú déjanos, ¿vale? Además, si alguien sabe usmear agujeros, es mi amigo, ¿entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grinder! Así que has seguido a Jessica a casa. Ya sabes dónde vive. Uy, eso es un poco de enfermo, ¿eh? Sí, ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? ¡Hombre! Eso lo has dicho tú. Venga, además... Raro es, desde luego. Seguir a una persona para saber dónde vive... Mmm... Mmm... No sé yo, ¿eh? Es como si algo fuera a asaltar. Anda con cuidado. No hay que hacer ruido. ¡Oh! Sí, lo sé. ¿A que no? No hay que hacer ruido, ¿verdad? Muy bien. ¿Estos tienen escáner? Hostia, ya te digo que sí tienen escáner, macho. Flipas. Todo el mundo aquí con el escánercito este. Vale. Y nada más, gente. Hasta aquí ya habéis podido ver que nos hemos tenido que enfrentar a la señorita Rachel, que, bueno, me habéis visto muy picado porque si la matas antes de llegar a la cafetería te dan un logro, el cual no he podido hacerme porque... Es bastante complicado matarla muy rápido si no tienes, por ejemplo, una Magnum, que eso se debería hacer en la nueva partida plus. Pero bueno, por lo menos ha salido bastante bien y seguiremos en el siguiente capitulillo. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Cositas interesantes en la descripción, lo digo siempre, pero bueno. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes. Cositas.